Accidente laboral, una persona con posibles fracturas, reportan los bomberos voluntarios. La información con el relacionista público, Jaime Parras. Efectivamente, pues, aletaron nuestras líneas telefónicas a nuestra base, donde nos indicaron una persona herida. La unidad 299 fue enviada a lo que es Quinta Calle y Cuarta Avenida de la Zona 2, Barrio San Francisco, donde nos indicaron de una persona herida. Técnicos en urgencias médicas estabilizaron a José Estuardo Castañeda Lucero, de 20 años. Y según versiones de los ahí presentes, pues, fue un accidente laboral. Las mismas personas que estaban ahí, pues, en el accidente laboral, estaba retrocediendo un vehículo, cuando fue prensado por dicho vehículo y el diagnóstico que presenta, según nuestros paramédicos, y posible fractura de tibia y peroné derecho. Esto, pues, sucedió cuando la persona antes mencionada estaba laborando en dicho sector. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net